Hola, hola a todos, acá el Criptomago. Les vengo a contar una noticia súper importante que tienen que actuar bien rápido, no sé cuánto dure. Criptomarket, un exchange que está en varios países de Latinoamérica, y de hecho también en algunos de Europa, está regalando 150 Stellar. ¿Cómo tienes que hacerlo? Primero que todo, tienes que crearte una cuenta, si no tienes, hazlo con el link que voy a dejar en la descripción. Y tienes que pasar los niveles de verificación. Hay diferentes niveles de verificación, déjame ver dónde está, voy a tirar locales, acá, si no me equivoco. Y tienes que verificarte, por lo que tengo entendido, hasta la cuenta Trader. Una vez que eres de la cuenta Trader, ya vas a poder ganar el premio. ¿Y cómo ganar el premio? Quizás ya tienes cuenta, ya eres Trader de llegar y meterte a Wallet Stellar. La verdad es así de simple. Haciendo eso, te va a aparecer acá una opción de ganar 150 Stellar gratis, y vas a tener que lo guiarte con Facebook, y ya está. Vamos a mi balance histórico, eso, de Stellar. Para que vean, yo lo acabo de hacer recién, lamentablemente no se los puedo mostrar, pero acá está. Fue esta transacción que fue hecha hace más o menos dos horas. Así que aprovechen esto, la verdad no se sabe cuánto augurar y cuánto plata van a regalar, pero hasta ahora están regalando 150 Stellar. Apúrense y haganlo muy pronto, que estén muy bien. Chau, chau.